Profesor Sergio Alba, como siempre para la Villa Deportiva, bueno, contamos un poco cómo vienen los entrenamientos, ya sacando el tatami porque se vienen los entrenamientos de taekwondo o cómo viene el judo del centro italiano. Bien, por suerte muy bien, si bien en este momento estamos en un impas de que no se pueden incorporar alumnos nuevos acá en el centro italiano pero estamos trabajando con el grupo de chicos que ya venían practicando un lindo grupo de 18 chicos donde se está avanzando y ya estamos en una etapa donde ya no estamos tan en el inicio, en el arranque de la escuelita sino ya trabajando un poquito más fino, más técnicamente para que los chicos vayan avanzando un poquito más. Bien, Sergio, los que se quieran sumar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Directamente llegarse acá, un número de contactos, redes sociales? Sí, tendrían que dejar los datos en el centro italiano, si no están las redes sociales nuestras el tema es que por el momento el club no está aceptando en ninguna de las actividades incorporar chicos por las medidas de prevención, pero bueno, esto va a durar un tiempo y se va a levantar, así que la idea es que los que ya se están anotando como espera dejen algún teléfono donde les podamos avisar cuando se reincorpora nuevamente la incorporación, valga la redundancia, de alumnos. Ha dirigido a todo tipo de edades, la escuela de ayuda acá en el centro italiano como siempre con mucha trayectoria. Sí, pero principalmente estamos trabajando con los chicos, ahora por una cuestión de horario también, toda esta pandemia nos viene afectando a todos en varias cosas, entonces no podemos hacer dos actividades en el mismo horario, tuvimos que repartir un poco las actividades, los horarios y nos ha quedado horarios temprano como para trabajar con los chicos. Podemos agregar algún horario más si hace falta, pero más temprano, entonces se hace dificultoso para los adultos que puedan venir tan temprano. Si hace falta para chicos sí podemos agregar, todavía tenemos lugar para agregar horario, pero estaríamos hablando de las 5 de la tarde que no es un horario por ahí que a los mayores les interese. Pero bueno, pensando siempre que todo esto, si Dios quiere, pasará y trataremos de incorporar ahí las clases de adultos nuevamente como teníamos anteriormente. ¿Se puede planear algún tipo de proyecto? Porque estamos viendo el día a día con el tema de la pandemia y los casos suben. Sí, hay muchos proyectos, torneos a nivel nacional, se intentó hacer algo para ahora, pero hay provincias, por ejemplo, que no empezaron a entrenar, entonces han pedido que no se hagan torneos oficiales a nivel nacional porque es muy dispar las provincias en quienes pueden practicar y quienes no. Entonces esto se está tirando más para fin de año, a ver si ya ahí un poquito podamos empezar con todas las provincias a participar o por lo menos con la mayoría de las provincias, esperando que los casos bajen y nos permita una apertura un poquito más en lo que es el deporte. La última, agradecerte como siempre para toda la difusión en nuestros programas deportivos. ¿Por qué recomendás el judo en nuestra ciudad? Bueno, el judo es una actividad, como muchas veces he dicho, ideal para el desarrollo de los chicos, ¿no? Es decir, los chicos que practican judo desarrollan todo lo que es la psicomotricidad, muy importante para la práctica de cualquier deporte. Si un chico que practica judo de chico, después está físicamente preparado para practicar cualquier deporte. Así que esto, bueno, es bueno para la salud, tanto física como mentalmente, el desarrollo de los chicos y sobre todo con una actividad donde los chicos se puedan divertir, aprender disciplina que hoy es muy importante y respeto. Así que los valores y la parte física, fundamental en la práctica del judo. Gracias como siempre. Gracias a vos como siempre. Hasta luego.